Yeah, nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando y te estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy alento totalmente O si nadie sigue en mí, tú no terminas más así, así, así Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy alento totalmente Hacemos posiciones diferentes, baby tú no sales de mi mente No, nunca, baby, me llego a la pregunta Si tuve el cuerpo fuera de la calle, sabes que yo te vuelvo a buscar Y no te sentí, tú no vas a llorar volviendo tu cuerpo más como Jackie Y en la Mercedes, ven a mí Yo voy contigo como güey Y conmigo ya me llego Tú no eres quien, pero a veces te ruego En el cielo en ti te miro como el cielo Quiero un raporte como ropa y hielo Hazme caso A mí me encanta lo que tú hagas en tus brazos Como un examen tu cuerpo yo lo repaso Siempre en el tribunal porque tú eres un caso Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy alento totalmente Hacemos posiciones diferentes, baby tú no sales de mi mente Una y otra vez, pídelo Cuentito cuenta lo que vale Y si no queda amortecido El cielo no me habla de eso, sí Solo quería saber de eso Y si nos metamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Que el tiempo está pasando Y te estás perdiendo Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy alento totalmente Hacemos posiciones diferentes, baby tú no sales de mi mente Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy alento y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes, amigos, todas estas cosas Y te estás perdiendo Y te estás perdiendo Gracias por ver el video.